Llegar al norte de Finlandia desde España requiere numerosas horas, pero el viaje merece la pena. En Laponia se encuentran algunas de las más famosas escuelas de conducción, una de ellas la de Audi. Una zona en la que las bajas temperaturas congelan grandes extensiones de agua. Sobre ellas se diseñan circuitos en los que la gente pasa horas patinando. Pero este es un viaje que va más allá de la pura diversión al volante. Después de haber descansado la primera noche y antes de salir del hotel, recibes un pequeño briefing. Conducir sobre hielo no es fácil, requiere desarrollar una técnica específica, de ahí que las clases teóricas sean fundamentales. Una vez superado este punto, comienza lo emocionante. Las jornadas en el Audi Driving Experience comienzan muy temprano, incluso antes de que haya llegado a salir el sol. El motivo es que estamos en invierno y las horas de luz son muy pocas y así se aprovecha mucho más la jornada. Un pequeño trayecto hacia el circuito te permite disfrutar de paisajes totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Mientras, en tu cabeza repasas los conceptos que te han explicado. No son muchos, pero hay que tenerlos claros. Una de las cosas curiosas que te reparten por la mañana en el briefing es la Tractor Car, o lo que es lo mismo, la tarjeta del tractorista. Esto quiere decir que cada vez que te salgas en mitad del lago y el tractor tenga que tirar de ti, te va a marcar un pequeño puntito. Al final de lo que se trata es de tener menos puntos que tus compañeros. En cuanto pisas el hielo te das cuenta de las dificultades que vas a encontrar. Desliza y pese a ir con los neumáticos de clavos, el agarre en la superficie es reducido. Pero es una sensación especial, un tanto adictiva, y es inevitable que pronto aparezca una sonrisa en tu car. La gente se anima, tú te animas, incluso llegas a creerte un buen piloto de rallies. Eso te lleva a confiarte, a ir cada vez más rápido. Y sí, a hacer uso del tan temido tractorista. Aún así, conducir sobre hielo es una de las experiencias más apasionantes que se pueden vivir con un coche. Otra de las cosas que hay cerca de la zona donde se está conduciendo es esta pequeña caseta. En ella lo que hay es un poquito de café, fruta, unas pequeñas pastas. Y sobre todo, esta estufa con la que entrar en calor de vez en cuando. Una vez que repones fuerzas y mientras vuelven a dejar tu Audi con el tanque de combustible lleno, aprovechamos para ver desde el aire el circuito que nos habían diseñado. Sin duda, otra de las partes buenas que tiene el Audi Driving Experience es que cuando el clima lo permite puedes dar un paseo en un helicóptero y contemplar todos los lagos helados y los mismos circuitos que has estado recorriendo con el coche. Son muchos los kilómetros que dibujan para que en ningún momento llegues a aburrirte. Cada día se recorre un circuito diferente en el que la dificultad va aumentando. Pero el día no termina cuando dejas de conducir. Cae el sol, pero la vida en el Audi Driving Experience continúa y antes de que llegue la noche se aprovecha para disfrutar de las actividades propias del país. Después de haber estado todo el día circulando con el coche en un lago helado, llega otro de los momentos más divertidos. Una excursión, el moto, cuyo destino final es una cabaña en medio del bosque. El recorrido en moto es divertido, pero a su vez tremendamente exigente. De ahí que la llegada al destino final se agradezca. Es el momento de relajarse. Después de haber estado más de una hora y media en la moto de nieve, lo mejor que uno puede hacer es pegarse. La típica sauna finlandesa y después el tradicional baño de agua caliente al aire libre. El día termina con tus compañeros de viaje entre risas y buen ambiente. Una cena con los productos típicos finlandeses y la entrega de los consiguientes diplomas. Hacer un curso de conducción siempre es algo muy recomendable para cualquier persona que se pone al volante. Pero desde luego, si económicamente te lo puedes permitir, hacerlo en Finlandia se convierte en una experiencia inolvidable. Y lo que comenzó como un viaje para hacer un curso de conducción sobre hielo se convierte en unas vacaciones cargadas de imágenes, de anécdotas y de momentos difíciles de vivir en otros países.